Tengo a veces deseos Si lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito Y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte Hablando, sonriendo Aprovecha tu tiempo Tú eres aún chiquillo A pesar la distancia Y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces De ti necesito escuchar Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Hazme dormir Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Tantas veces Me siento perdido Durante la noche Con problemas y angustias Que son de la gente mayor Con la mano apretando Mi hombro seguro dirías Ya verás Ya verás que mañana Las cosas te salen mejor Cuando era un niño Y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita En mi aflicción En momentos alegres En momentos alegres Sentado a tu lado Reía Y en mis horas difíciles Dabas tu corazón Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Y hazme dormir Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Llévame a casa Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Tengo a veces deseos De ser nuevamente Un chiquillo El pequeño Que tú todavía Aún crees tener Cuando a veces Te abrazo Y te beso Y te beso En silencio Entendido Tú me dices Aquello Que yo necesito Saber Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Y llevame a casa Lady Laura Y te beso otra vez Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady, 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 Lady Laura Lady Laura, Lady Laura Te vengo a decir adiós Adiós, adiós Porque tú no me comprendes Me voy a alejar de ti Para ver si así me entiendes Me duele en el corazón Yo no me explico este llanto Si queriéndote yo tanto Vengo a decirte adiós Yo te adoré Y tú nunca me quisiste Vive feliz Aunque yo me quede triste No me vayas a olvidar Por tu madre te lo pido Nunca me eches al olvido Porque tú eres mi Dios Yo te adoré Yo te adoré Y tú nunca me quisiste Viver feliz Aunque yo me quede triste No me vayas a olvidar Por tu madre te lo pido Nunca me eches al olvido Porque tú eres mi Dios Adiós, adiós Hay una chica en mi camino Y no me quiero enamorar Porque he sufrido Porque he sufrido Porque he sufrido Por querer amar Hay una chica en mi camino Que ya me empieza a saludar Y yo la esquivo Y yo la esquivo Y yo la esquivo Luego lo sabrán Un día que estaba lloviendo Como siempre la encontré Al rato me estaba cubriendo Le di las gracias y la besé Aquella chica del camino Es la que ahora es mi mujer Y yo le digo Siempre le digo Que es mi querer Un día que estaba lloviendo Como siempre la encontré Al rato me estaba cubriendo Le di las gracias y la besé Aquella chica del camino Es la que ahora es mi mujer Y yo le digo Siempre le digo Que es mi querer Y yo le digo Siempre le digo Que es mi querer Un muchacho como yo Que vive simplemente Que confía en los demás Y dice lo que siente Un muchacho como yo Precisa exactamente Una chica como tú Definitivamente Una chica como tú Porque eres diferente ¡Hey! Un muchacho como yo Un muchacho como yo Un muchacho como yo Que siempre estuvo triste Que aprendió a sonreír Cuando tú le sonreíste Un muchacho como yo Precisa exactamente Precisa exactamente Una chica como tú Definitivamente 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 ¿Qué me dejarás? ¿No me quieres ver? ¿Qué me dejarás? Yo no entiendo bien Es verdad que yo, yo te descuidé, pero no hay razón para terminar Que tengas otro corazón que te ame más que yo, lo dudo Que alguien te trate como yo, con tanta devoción, lo dudo Y no es que cierta vanidad pudiera suceder, pero lo dudo Y dice Que tengas otro corazón que te ame más que yo, lo dudo Que alguien te trate como yo, con tanta devoción, lo dudo Y no es que cierta vanidad pudiera suceder, pero lo dudo Y no es que cierta vanidad pudiera suceder, pero lo dudo La 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 la... La 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 la... La 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 la... ¡Ruiseñor! ¡Riseñor! Ya las aves se van, de aquel árbol de abrir, y jamás volverán a cantar para mí. Pero yo, mi amor, entristecí. Si las aves se van, ¿por qué reír? Si las aves se van, ¿por qué vivir? Ya se van, ya se van. El árbol fue sonido de amor, y con su fe prendió calor. Y el tiempo cruel les congeló el corazón, y el nido aquel lo destruyó. Ya las aves se van, como el viento se va, y jamás volverán, del azul más allá. Pero yo, mi amor, adiviné que las aves se van, más no el amor, ya se van, ya se van, ya se van, ya se van. Mi señor, mi señor, mi señor, mi señor. Por el amor de una mujer, jugué con fuego sin saber, que era yo quien me quemaba. Bebí en las fuentes del placer, hasta llegar a comprender, que no era mía quien amaba. Por el amor de una mujer, he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Más ese tiempo que perdí, ha de servirme alguna vez, cuando se cure bien mi herida. Todo me parece, como un sueño, todavía, pero sé que al fin, podré olvidar un día. Hoy, me siento triste, pero pronto cantaré, y prometo no acordarme nunca, del ayer. Por el amor de una mujer, llegué a llorar y a enloquecer, mientras que ella se reía. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis penas de sangrar, pues no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer, he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Más ese tiempo que perdí, ha de servirme alguna vez, cuando se cure bien mi herida. Todo me parece, como un sueño, todavía, pero sé que al fin, podré olvidar un día. Hoy, hoy, me siento triste, pero pronto cantaré, y prometo no acordarme nunca, del ayer. Por el amor de una mujer, llegué a llorar y a enloquecer, mientras que ella se reía. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis penas de sangrar, pues no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer, he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Más ese tiempo que perdí, ha de servirme alguna vez, cuando se cure bien mi herida. Estuve enamorado de ti, estuve enamorado de ti, pero ya no siento nada, ni me inquietan tus palabras, como ayer. Y pensar que un día te quise, como a nadie yo he querido jamás. Y pensar que siempre te dije, que por nada te podría dejar. Estuve enamorado de ti, estuve enamorado de ti, pero quiero ser sincero, de verdad que no te quiero, como ayer. Y pensar que siempre te quise, como a nadie yo he querido jamás. Sin pensar que un día te quise, sin pensar que un día te dije, que por nada te podría dejar. Estuve enamorado de ti, estuve enamorado de ti. Estuve enamorado de ti, estuve enamorado de ti. Mi buen corazón, yo quiero saber por qué, te vuelves a enamorar, si siempre te han hecho mal. Mi buen corazón, tú eres mi perdición, me arrastras siempre al dolor, me matas en cada gol. Mi buen corazón, siempre que malditas, yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar y tengo miedo. Mi buen corazón, dime corazón, si te hieren cada vez, ¿por qué te entregas penas? Siempre penas, encontré en el amor y su amargo sabor aún me desvela. Creo, corazón, es mejor para los dos que ya no quieras. Mi buen corazón, ayúdame por favor, no me hagas decir que sí, si quiero decir que no. Siempre que palpitas, yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar y tengo miedo. Dime corazón, si te hieren cada vez, ¿por qué te entregas penas? Siempre penas, siempre penas, encontré en el amor y su amargo sabor aún me desvela. Tengo corazón, es mejor para los dos que ya no quieras. Tengo corazón, es mejor para los dos que ya no quieras. Tengo corazón, es mejor para los dos que ya no quieras. Tengo corazón, es mejor para los dos que ya no quieras. Tengo corazón, es mejor para los dos que ya no quieras. Tengo corazón, es mejor para los dos que ya no quieras. Tengo corazón, es mejor para los dos que ya no quieras. Tengo corazón, es mejor para los dos que ya no quieras. Tengo corazón, es mejor para los dos que ya no quieras. Tengo corazón, es mejor para los dos que ya no quieras. Tengo corazón, es mejor para los que ya no quieras. Tengo corazón, es mejor para los dos que ya no quieras. ¡Suscríbete al canal! Deja escapar de ti el fuego que guardas dentro ¿Quién sabe cuándo y dónde podremos volver a vernos? Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecado Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador No te vayas aún, no te vayas aún Esconde tu vergüenza en tu corazón y vístete de amor Que aún no acabó la fiesta Invítame a morder el fruto prohibido Y comerte a besos tu cuerpo de amor encendido Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecado Amor, no te vayas aún Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador No te vayas aún, no te vayas aún Esconde tu vergüenza en tu corazón Y vístete de amor, que aún no acabó la fiesta Invítame a morder el fruto prohibido Empieza a clarear, empezamos a ser amigos Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecado Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Amor, es muy hermosa, es una muñeca angelical Amor, su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón Esa mujer que tiene el corazón de papel Ha sido cruel, ha sido cruel, jugó con el amor que le di Esa mujer que nunca fue capaz de querer Con su maldad no puede ser que esté en libertad Su sonrisa es candorosa, su carita es muy hermosa Es una muñeca angelical Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón, no tiene corazón Esa mujer que tiene el corazón de papel Ha sido cruel, jugó con el amor que le di Esa mujer que nunca fue capaz de querer Con su maldad no puede ser que esté en libertad Su sonrisa es candorosa, su carita es muy hermosa Es una muñeca angelical Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón, yo sé que no tiene corazón Su sonrisa es candorosa, su carita es muy hermosa Es una muñeca angelical Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón, no tiene corazón No, 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 no tiene corazón No, 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 me tiene corazón No, 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 me tiene corazón No, 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 me tiene corazón Rosa, rosa tan maravillosa como Blanca Diosa Como flor hermosa tu amor me condena a la dulce pena de sufrir Rosa, rosa dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca Que me causa llanto por quererte tanto solo a ti Rosa, rosa pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti Rosa, rosa pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti Rosa, dame todos tus sueños, ay dueño de tu amor quiero ser Ay, dame de tu ayer las heridas, vida junto a días de tener Ay, ay, rosa, rosa eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza Mientras tanto yo agonizo por ti Ay, rosa, rosa pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir, si algo ha de morir, moriré yo por ti Ay, rosa, rosa, ay rosa Ay, rosa, dame todos tus sueños, dueño de tu amor quiero ser Ay, dame de tu ayer las heridas, vida junto a días de tener Ay, rosa, rosa eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza Mientras tanto yo agonizo por ti Ay, rosa, rosa pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti Moriré yo por ti Moriré yo por ti Ay, rosa, 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 rosa Ven, siéntate a mi lado Hablemos un momento Tengo algo que decirte Que tú debes saber Es cierto que te amaba No me arrepiento Pero el amor se escapa Y ya no ha de volver No quiero que te afanes Pensando que tal vez Tú logres que me quede a tu lado Prefiero no mentirte Ya nada puedo hacer Te juro que en verdad Ya lo he pensado Para decir adiós, vida mía Y que estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós, solo tengo que decirlo Comprendo por mi parte Tu triste decisión Y aunque el corazón lo tengo herido Si no puedo tenerme Que entonces muestra adiós No podemos fingir Cuando el amor se ha ido No quiero que te afanes Pensando que tal vez Yo implore que te quieres a mi lado Guardemos el recuerdo De la primera vez Del amor que ambos hemos dado Para decir adiós, vida mía Cuando el amor al fin se ha ido Cuando el amor al fin se ha ido Acuérdate de mí algún día Para decir adiós, solo tienes que decirlo Para decir adiós, vida mía Para decir adiós, vida mía Para decir adiós, vida mía Para decir adiós, solo tengo que decirlo Para decir adiós, vida mía Para decir adiós, vida mía Para decir adiós, solo tengo que decirlo Para decir adiós, solo tengo que decirlo Para decir adiós, vida mía Para decir adiós, vida mía Para decir adiós, solo tengo que decirlo Para decir adiós, solo tengo que decirlo Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón se pone triste Contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación no lloraré Igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol Se dormirán Se dormirán Se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a las manillas de un reloj Esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Esperarán 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 Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a las mangas Junto a la estación no lloraré Igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 A través de la ventana La libertad de un camino Yo puedo ver Mi pensamiento vuela libre en sueños Lejos de donde estoy Por momentos pienso Hasta donde aquel camino Nos puede conducir Tanta gente ya se arrepintió Y yo voy a pensar Voy a pensar Cuantas veces yo pensé Dejar mi casa Pero desistí Porque sé que afuera no tendría Lo que ahora tengo aquí Mi padre me aconseja Mi madre vive hablando sin saber Que tengo mis problemas Y que a veces Solo debo resolver Cosas de la vida Yo creo de opiniones Cosas de la vida Cosas de la vida Nuevamente pienso irme lejos Y volver a comenzar Caminando por el mundo este Donde hay tanto que enfrentar Pienso andar sin rumbo Por las calles En la noche y sin pensar Lo que yo diré en mi casa Para todos conformar Cosas de la vida Cosas de la vida Cosas de la vida Cosas de la vida Yo recapacito y me convenzo que aquí es mi lugar Afuera a veces llueve y es casi cierto que tal vez voy a extrañar La noche siempre es fría cuando no se tiene un techo con amor Y ese amor lo tengo pero a veces no le doy su gran valor Cosas de la vida Yo te le pido hoy Cosas de la vida Cosas de la vida Todo llega en su momento Solo hay que saberlo esperar Y en el trato diario a nuestra gente hay que saberla tolerar Cosas que molestan muchas veces son producto del amor De ese amor tan grande que nosotros no debemos olvidar Cosas de la vida Cosas de la vida Yo te doy millones Cosas de la vida 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 duele, me mata, tu ausencia, me apena, tu adiós. Si oyes llorar una ave en tu camino, si ves morir de ser un manantial, piensa que yo, también, sin tu presencia, sufriendo, llorando, me muero de amor. Lágrimas son las que al caer, me hacen sufrir, al recordar que nuestro amor, tan lindo amor, no pudo ser. Te vi partir y se murió, el sueño azul de la ilusión, lágrimas son, que por tu amor, llorando estoy. Si oyes llorar una ave en tu camino, si ves morir de ser un manantial, piensa que yo, también, sin tu presencia, sufriendo, llorando, me muero de amor. Lágrimas son las que al caer, me hacen sufrir, al recordar que nuestro amor, tan lindo amor, no pudo ser. De mi partir y se murió, el sueño azul de la ilusión, lágrimas son, que por tu amor, llorando estoy. Aturdido y abrumado, por la duda de los celos, Se ve triste en la cantina, a un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados, y llorando sin remedio. Como un loco atormentado, por la ingrata que se fue, se ve siempre acompañado, del mejor de los amigos. Que le acompaña y le dice, ya está bueno de licor, nada remedia con llanto, nada remedia con vino, al contrario la recuerda, mucho más tu corazón. Una noche como un loco, mordió la copa de vino, y le hizo un cortante filo, que su boca destrozó, y la sangre que brotaba, confundióse con el vino, y en la cantina este grito, a todos estremeció. Mozo, no te apures compañero, si me destrozo la boca, no te apures, que es que quiero, con el filo de esta copa, borrar la huella de un beso, traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme, que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota, el veneno de su amor. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota, el veneno de su amor. Te quiero tal y como eres, con todos tus defectos, con todas esas dudas sobre mí. Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como el niño que hay en mí. Te quiero tanto, que solo entre tus brazos soy capaz de sentir amor, hay solo una razón. Te quiero tanto, te busco en la penumbra triste y gris de mi habitación, y sueño con tener tu corazón. Yo sé que soy una moneda que va de mano en mano, sin un lugar seguro donde estar. Pero es que mi locura es otra cosa, es extender mis alas y volar. Te quiero tanto, te quiero tanto, que lucho con llenar mi soledad, pensando en ti, te sueño junto a mí. Te quiero tanto, que cada día paso sin querer hablando de ti, te quiero porque quiero ser feliz. Te quiero tanto, te busco en la penumbra triste y gris de mi habitación, y sueño con tener tu corazón. Te quiero tanto, te quiero tanto, que cada día voy a Moore buscando el nombre, te quiero tanto, que cada día voy a actuar así mejor y pumpkin, Soy un gran de la pierna que es suerte, ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Íbamos los dos al anochecer Obscurecía y no podía ver Yo manejaba, iba más de cien Prendí las luces para leer Había un letrero de desviación El cual pasamos sin precaución Muy tarde fue y al enfrenar El carro volcó y hasta el fondo fue a dar ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor En vueltas dar yo me salí Por un momento no supe de mí Al despertar hacia el carro corrí Y aún con vida la pude hallar Al verme lloro me dijo amor Allá te espero donde está Dios Él ha querido separarnos hoy Abrázame fuerte porque me voy Al fin la abracé y al besarla se sonrió Después de un suspiro en mis brazos quedó ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Oh, 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 oh La conocí un domingo, hablamos de pasear Le pregunté su nombre y muchas cosas más El lunes fue un fracaso, no vino ya lo sé Porque al otro domingo de nuevo la encontré Así comienza nuestro amor En primavera Cuando las rosas del rosal son como celia Ahora solo me pregunto, quizás me quieras Y no hago más que repetir tu nombre celia Entramos juntos a la iglesia por vez primera Para que Dios desde el altar Nos ven ligera Ahora el tiempo nos dirá Que yo con celia No nos separaremos más Que Dios lo quiera ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! El mundo fue solo de los dos Los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía, ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dieron la vivienda Le dijeron, ven, 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 y él le ha grito En el hospital, en un banco, al sol se la puede ver Sonreguí, consultando su viejo reloj Pensando que ha de venir aquel que se marchó y se llevó con él Su corazón Y los muchachos del barrio me llamaban loca Y unos hombres vestidos que tanto le dijeron que Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor No vendrá en las peras y sus nubes al sol En ese mundo que ayer tan solo fueron dos En ese mundo que fue el amor Y los muchachos del barrio me llamaban loca Cuando era un chiquillo Que alegría Jugando a la guerra, noche y día Saltando una verja, verte a ti Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrir Las rosas decían que eras mía Y un gato me hacía compañía Desde que me dejaste Yo no sé Porque la ventana es más grande sin tu amor El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está triste y azul Nunca se olvida Que el mister mía No sé quién sabrá De mi sufrir Porque en mis ojos Una lágrima hay Querida, querida, querida Vida mía Reflejo de luna que reía Si amar es cerrado, culpa mía Te amé Te amé En el fondo Nunca se olvida Nunca se olvida Que fuiste mía Nunca se olvida Que fuiste mía Más siempre serás En mi mirar La trima clara De primavera El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Más siempre serás En mi mirar La trima clara De primavera Es otoño Los amantes ya se fueron, las hojas de los árboles cubren el campo Sus voces amorosas ya no se escuchan, el verano ya se fue Mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó Vendrán otros veranos, vendrán otros amores Pero siempre en mi ser vivirá, mi amor de verano, mi primer amor Mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó Vendrán otros veranos, vendrán otros amores Pero siempre en mi ser vivirá, mi amor de verano, mi primer amor Mi amor de verano, mi primer amor Unos que nacen, otros morirán Unos que ríen, otros llorarán Aguas sin calces, ríos sin mar Penas y glorias, guerras y paz Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por quién sufrir y a quién amar Al final, las obras que dan las lentes se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual La vida sigue igual La vida sigue igual Pocos amigos que son de verdad Cuántos te halagan si triunfando estás Y si fracasas bien comprenderás Los buenos quedan los demás se van Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por quién sufrir y a quién amar Al final, las obras que dan las lentes se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Al final, las obras que dan las lentes se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Yo quisiera te llenarás de ilusión Y tu mundo de color En la historia que soñaste Yo quisiera despertar tu corazón Que tan triste se volvió Que no quiere enamorarse Que difícil es de fuerte un gran amor El volverte enamorar Y no querer entregarse Y si sabes que te quiero de verdad Me da pena el saber Que tu corazón no ames Yo quisiera Yo quisiera señor locutor Que dedique esta canción Y le diga que me llame Que quisiera despertar su corazón Que tan triste se volvió Que tan triste se volvió Que no quiere enamorarse Que difícil es de fuerte un gran amor El volverte enamorar Y no querer entregarse Y si sabes que te quiero de verdad Me da pena el saber Que tu corazón no ames Adoro la calle en que nos vimos Adoro la noche La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mi Y cerca muy cerca de mi No separarme de ti Y es que eres mi existencia Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche De amor Adoro 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 El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios rojos Adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Y hasta cuando caminas Yo te adoro Vida mía Yo, yo, yo te adoro Vida, vida mía Yo, yo, yo te adoro Vida, vida mía Yo, yo te adoro Vida, vida mía Yo, yo te adoro Cada vez que quiero yo abrazarte Uno, dos y tres Detente Tienes que decir Detente Una y otra vez Detente Cada vez que quiero yo besarte Uno, dos y tres Detente Eso no está bien Me dices Una y otra vez No juegues más Porque vas a perder Si me dices que no De nuevo De nuevo mi amor Muy lejos me iré De nuevo me iré Si voy a probarte Que te quiero Uno, dos y tres Detente Tienes que decir Detente Una y otra vez Detente Tú no crees que puedo ser sincero Uno, dos y tres Detente Detente Tienes que decir Detente Una y otra vez Una y otra vez Cada vez que quiero yo abrazarte Uno, dos y tres Detente Tienes que decir Detente 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 Una y otra vez Detente Detente Cada vez que quiero yo besarte Uno, dos y tres Detente Detente Eso no está bien Me dices Una y otra vez Detente Cada vez que quiero yo abrazarte Uno, dos y tres Detente Uno, dos y tres Tienes que decir Detente Una y otra vez Volverá el amor Sé que volverá Volverá el amor Como vuelve el sol Y mi corazón Volverá a sentir La felicidad Que me dio el ayer Volverá el amor Sé que volverá Abra en mi cantar Otro amanecer Que el mundo será Para mi otra vez Un camino azul Grande como el mar La luz del nuevo día Será mi mañana Será mi alegría Y mi porvenir Un mundo sin barreras Será mi sendero Que el amor viajero Será mi final Volverá el amor Sé que volverá Volverá con el otro amanecer Y mi corazón Volverá a sentir La felicidad Que me dio el ayer La luz La luz del nuevo día Será mi mañana Será mi alegría Y mi porvenir Un mundo sin barreras Será mi sendero Y el amor viajero Será mi final Volverá el amor Sé que volverá Volverá el amor Volverá con el otro amanecer Y mi corazón Volverá a sentir La felicidad Que me dio el ayer Volverá el amor Sé que volverá Volverá con el otro amanecer Y mi corazón Volverá a sentir La felicidad Que me dio el ayer Volverá el amor Sé que volverá Volverá con el otro amanecer 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 Yo soy aquel Que te persigue Yo soy aquel Que por quererte Ya no vive El que te espera El que te sueña El que quisiera ser dueno De tu amor De tu amor Yo soy aquel Que por tener Te da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te supone Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí para quererte Estoy aquí, aquí para adorarte Yo estoy aquí, aquí para decirte Que como yo nadie te ama Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí para quererte Estoy aquí, aquí para adorarte Yo estoy aquí, aquí para decirte Amor, 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 amor ¡Suscríbete! 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 que tiene la niña, que puedo yo hacer, para que sonría, no puedo reírme, me dijo la niña, mi amor ha muerto, y ha muerto mi vida. Señor, ayúdala a Dios mío, porque a ella yo la quiero con todo mi corazón, Señor, te pido que la ayude, es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor, Señor, no quisiera nunca, verte triste niña, nunca verte triste, amor de mi vida. Señor, ayúdala a Dios mío, porque a ella yo la quiero con todo mi corazón, Señor, Señor, te pido que la ayude, es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor, la niña está triste, que tiene la niña, que puedo yo hacer, para que sonría, la niña, la niña está triste, que tiene la niña. Amor, se escribe con llanto, en el diario amargo, de mis desencantos, amos, amor, que sembraste un día, rosas de esperanzas, en el alma mía. Amor, que llegaste riendo, amor, que te vas llorando, ayer, de dicha cantando, hoy sin ilusiones, con mis tristezas, muriendo. Mi querer fue tan puro como de santo, tibia luz, en la noche de mi estravío, te adoré, y a pesar de quererte tanto, hoy me has enseñado que amor, se escribe con llanto. Amor, que llegaste riendo, amor, que te vas llorando, ayer, de dicha cantando, hoy sin ilusiones, con mis tristezas, muriendo. Hoy sin ilusiones, con mis tristezas, muriendo. Tu querer, fue tan puro como de santo, tibia luz, en la noche de mi estravío, y hoy te adoré, y a pesar de quererte tanto, hoy me has enseñado que amor, se escribe con llanto. Hoy me has enseñado que amor, se escribe con llanto. LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Me bebo la penúltima cerveza sin respirar Me lanzo calla abajo y voy buscándote sin buscar No aguanto en casa solo, sin nada que hacer Hablándole al espejo, tomando café Sin ideas y sin interés Sí, sí, sin amor Me siento libre pero algo me falta porque sí, sí, sin amor Se hacen las noches eternas y al cuerpo vive alguien a su lado Bienaventurado Pero aquí me tienes sin amor Sí, sí, sin amor Me siento libre pero algo me falta porque sí, sí, sin amor Se hacen las noches eternas y al cuerpo vive alguien a su lado Bienaventurado Pero aquí me tienes sin amor Me traigo a casa chicas delirantes pero da igual Despierto entre sus brazos y mi aburro me siento mal Son besos que se borran por duro placer Palabras como el luna, hacer por hacer Solo son suspiros de mi piel Sí, 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 sin amor Me siento libre pero algo me falta porque sí, 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 sin amor Se hacen las noches eternas y al cuerpo vive alguien a su lado Bienaventurado Bienaventurado Ve aquí que tienes sin amor ¡Suscríbete al canal! No aguanto en casa solo, sin nada que hacer Hablándole al espejo, tomando café Sin ideas y sin interés Sí, sí, sin amor Me siento libre pero algo me falta porque sí, sí, sin amor Se hacen las noches eternas y al cuerpo vive alguien a su lado Bienaventurado Pero aquí me quieres sin amor Pero aquí me quieres sin amor Pero aquí me quieres sin amor Sí, sí, sin amor Me siento libre pero algo me siento libre pero algo me falta porque sí, 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 sin amor Se hacen las noches eternas y al cuerpo vive alguien a su lado Se fue la ilusión contigo chiquilla Vivir sin tu amor Vivir sin tu amor es vivir sin calor Te fuiste y yo No entiendo la vida ¿Será que sin ti la ilusión terminó? Tu sonrisa era para mí El deseo de vivir Ya no encuentro alguna razón Desde que yo te perdí Aquel nuestro amor se ha ido por siempre Chiquilla, sin ti Chiquilla, sin ti Ya no sé sonreír Nunca más podré amar igual En ti todo lo dejé Donde quiera que estés, amor Siempre te recordaré Las otras caerán Tal vez llegue a viejo Y nunca jamás Te dejaré de amar Te dejaré de amar Te dejaré de amar Cada vez que te beso me sabe a poco Cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez cuando te miro Y cada vez cuando te miro cada vez Encuentro una razón para seguir viviendo Y cada vez cuando te miro cada vez Es como descubrir el universo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero 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 canción y nace un beso. Te quiero, te quiero y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero, te quiero, como la tierra y el sol. Te quiero, te quiero y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero, te quiero, como la tierra y el sol. Ven hasta mi cariño, quiero que estés conmigo. Tu corazón ya no está solo, sabe que estoy contigo. ¿Cuántas veces me pediste que fuera yo tu compañía? La respuesta aquí la tienes, toma mi alma es toda tuya. Por amor soy de ti, por amor soy de ti. Tanto tiempo atrás de mí lo conseguiste. Vales mucho mi amor, vales mucho mi amor. Y jamás te dejaré, pase lo que pase. Siempre estaré contigo, como amantes, como amigos. En las buenas y en las malas, por favor cuenta conmigo. ¿Cuántas veces me pediste que fuera yo tu compañía? La respuesta aquí la tienes, toma mi alma es toda tuya. La respuesta aquí la tienes, toma mi alma es toda tuya. Por amor soy de ti, por amor soy de ti, por amor soy de ti, por amor. Vales mucho mi amor, vales mucho mi amor. De modo que tú me dices, que a mi amor me has perdonado, que ya no tenga pendiente y regrese a tu lado. Que ya todo lo pasado, lo enterraste desde ayer. Que no me preocupe nada, que no me preocupe nada, que me vuelves a querer. Pero a solas me pregunto, que es lo que te hace creer, que necesito tus brazos para sentirme mujer. Que poquito me conoces, y que poquito has de querer. ¿Quién te ha dicho tal mentira? ¿Quién te ha dicho tal mentira? Dime, dime de parte de quién. De veras que no te mides, con tu tonta vanidad. Se te subieron los humos, como que quieres volar. Y a mírate en un espejo, para que te haga pensar. Que el tren aquel que esperabas, que el tren aquel que esperabas, que te acaba de pasar. Pero a solas me pregunto, que es lo que te hace creer, que necesito tus brazos para sentirme mujer. Que poquito me conoces, y que poquito has de querer. ¿Quién te ha dicho tal mentira? ¿Quién te ha dicho tal mentira? Dime, dime de parte de quién. Hoy buscando un amor, que quiera comprender. La alegría y el dolor, la ira y el placer. Un bello amor, sin un final, que olvide para perdonar. Es más fácil encontrar, rosas en el mar. La 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 la, rosas en el mar. La 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 la, rosas en el mar. Voy buscando la razón de tanta falsedad La mentira es obsesión y falsa la verdad ¿Qué ganará? ¿Qué perderá? Si todo esto pasará Es más fácil encontrar rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar Estoy pidiendo libertad y no quiero oír Es una necesidad para poder vivir La libertad, la libertad, derecho de la humanidad Es más fácil encontrar rosas en el mar La, 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 rá, rosas en el mar La, 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 rá, rosas en el mar Voy buscando un lugar perdido en el mar Donde pueda olvidar del mundo la maldad La soledad quiero buscar para poder vivir en paz Es más fácil encontrar rosas en el mar La, 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 la Lalalala, rosas en el mar Lalalala, rosas en el mar Lalalala, rosas en el mar Nena, yo te llamo mi nena Porque tú eres mi nena, mi rayito del sol Nena, mi pequeña condena Mi sonrisa y mi pena Mi primer gran amor No estoy seguro si te he dicho mi amor Que formas parte de este hombre que soy Te llevo un día donde quiera que voy Nena, yo te quiero mi nena Yo te adoro Jimena Pedacito de amor Un toncito de flor Nena, 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 nena Nena, yo te llamo mi nena Porque tú eres mi nena Un recado de Dios Nena, 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 n No dudes te declaro mi amor, a veces callo lo que debo gritar Para que llegue hasta tu alma mi voz Elena, yo te quiero mi Elena, yo te adoro Jimena Un pedacito de amor, un bolsito de flor Yo no puedo olvidarme de tu cara al marcharte Cuando nuestra triste historia terminó Me sonreíste y a tus ojos el dolor se asomó Cuando pienso en el futuro veo todo más oscuro No sé por qué te dejé marchar Y es necesario que te entieres sin hablar de la verdad Mi vida no es vida si no estás tú No podré existir siendo amor Mi vida no es vida si no estás tú No podré existir siendo amor Yo no puedo olvidarme de tu cara al marcharte Cuando nuestra triste historia terminó Me sonreíste y a tus ojos el dolor se asomó No podré existir siendo amor No podré existir siendo amor I can't give it anymore I can't give it anymore